Música Ya, ya, bueno voy a subir el video aca y ya Vamos a jugar dos partitas por mucho Soy el amo, ah por cierto Visiten el canal de Sophie y Adrián Música Música Bueno vamos a jugar esta ya, ok gente Que ya me empezó Hitman Vamos a sacar una Ven, que si me mato Voy a jugar Hitman, si no saben se los voy a dejar ahí en el link Ah, pucha Ya gané, bueno gente Les digo que Es... Adiós Fue tres minutos largo pero sirvió Los quiero, recuerden visitar el canal de Hola Soy Adrián Es como un anuncio pero ya, ok Adiós Música 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 Música